Un recorrido por los diferentes expendios de carne en Barranca Bermeja es el que ha hecho la Policía Nacional en cabeza del Grupo de Protección Ambiental, con el fin de verificar el estado de este producto que se le comercializa a la comunidad. La Policía Nacional en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica Magdalena Medio se encuentra adelantando acciones de control, prevención y sensibilización consistente en la comercialización de productos cárnicos. Asimismo se verifica en algunos puntos la procedencia de las carnes y los requisitos sanitarios e higiénicos el cual deben tener y cumplir para poder comercializar estos productos. Por esto, desde la entidad se le entrega a la comunidad recomendaciones con el fin de que al momento de comprar carne, verifique su estado, llevando así un producto de buena calidad. De igual forma, se invita a la comunidad en general para que tengan presente aquellos sitios recomendados que cumplan con todos estos permisos sanitarios y así evitar comercializar o consumir carnes que estén en malas condiciones para su consumo. Teniendo en cuenta estos sitios donde se han encontrado algunas falencias, se le han dado las recomendaciones y orientaciones para que tramiten los respectivos permisos. Durante los recorridos de verificación, la Policía Nacional ha encontrado sitios de comercialización que no cumplen a totalidad con los requisitos. Asimismo, la procedencia de carnes que cuenten con las guías pertinentes para la adquisición de estos productos. Basados también en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se han adelantado también controles aquellos sitios donde se esté realizando sacrificio de reces sin cumplir los requisitos pertinentes. Estos recorridos de verificación, control y procedencia de carne se seguirán llevando a cabo en los diferentes puntos de expendio de este producto en la ciudad.